Unimiento unificado imparable, imparable la alegría que tenemos hoy porque ya que hicimos frases de poder, ahora vamos con el poder de las frases y seguimos con algunas que son, a mi entender, joyas o títulos de libros. Este capítulo se podría llamar títulos de libros, existir es amar, no hay otra cosa. Si no amas, no existe. Estás esperando que venga algo del futuro o estás trayendo algo del pasado que te escapa en el medio, en el presente donde realmente existimos. El corazón es el eco, eco del pulso primordial. Podemos escribir un libro sobre eso, ¿no? El corazón, mirá, es así. El corazón, dentro de él hay otro corazón, otro corazón, otro corazón. El corazón es el eco vorticial del pulso primordial. El agua es la impresora, donde están grabadas las memorias del universo. El agua, no los refrescos, no los jugos artificiales. El agua. Un buen jugo de naranja, sí, porque es sol concentrado. Va bien. El agua es la impresora del cosmos y la inmemoria del universo está grabada en el agua. Regenerarnos es actuar de forma coherente y emerge poder natural, si la Tierra lo tiene. Hace subir los árboles, hace subir las manzanas a los árboles. Hace crecer flores desde los cactus. O sea, lo único que tenemos que hacer es conectar con esa energía esencial que entra por el perineo, llega al corazón, se distribuye y desde arriba le bajamos claridad y coherencia. El universo es una máquina que pulsa. Y nosotros también. Día, día, noche, activo, descanso, arriba, abajo, subo, bajo, adentro, afuera, leyes del universo, perfectas. Entonces tengo el material, incluso la matemática, para que se acerque cada vez más el pulso. El pulso es el flash, el inside, la iluminación. Miles, miles y miles de iluminaciones cotidianas. Pero para eso, como dicen nuestros queridos lamas, alejarse, alejarse para ver. No puedo ver desde aquí, tengo que alejarme para ver las situaciones. Me relajo y tomo decisiones a más largo plazo. Estoy muy tenso y todo es infinitamente urgente. Me relajo y es importante. Me activo y hago las cosas que tengo que hacer sin dilaciones. Pero no desesperado. Le dejo la desesperación a los que manejan el poder. Y ellos sabrán qué hacer con eso. Y nosotros no cuentan más. Los números son el conocimiento más elevado que existe. Podemos hablar de letras, de poesía, de ciencia, de lo que quieran. Pero los números son el conocimiento más elevado que existe. Frases de poder, poder en las frases. ¿Y hoy qué fue? Títulos para libros del conocimiento unificado. Gracias, feliz vida.